Aplausos 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 música de divertido, pero todos vivanados con una entronca de amor y con una entronca de seriedad y de respeto con todas las expresiones de la música, con miseria y con una entronca de una interpretación también muy seria en el sentido de que nada es ligero y con una interpretación sobre todo llena de sentido. Como ella decía, lo he aprendido de su maestro, nosotros no cantamos, sino que decimos cantando. Así que bueno, muchísimas gracias a la parroquia que nos propuso hacer esto. Muchísimas gracias a este maravilloso espacio. Y bueno, ahora aquí, más o menos más, más felicitas de la vida. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Corazón que siga contando nada más, de que lo que cante alegre, no quiero que tenga algún pesar. De fiesta en fiesta andará, de palo será del carnaval, con un grito salva, que en diciembre los contestos de su par. ¡Aplausos! 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 Bueno, queridos amigos, como voy a hacer acá, porque a veces es siciliano, son tres, quisiera decirles algo un poquito, por lo menos, de lo que dicen las letras. La primera es una canción de amor, que dice, ¿quién te dijo que te voy a dejar? Es mejor la muerte de este dolor. El corazón se me estruja de a poco, el primer amor lo hice con vos, pero vos, ahora, te estás olvidando de mí. Aliento de mi corazón, el amor mío tocó. ¡Aplausos! 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 Un grito de protesta de los mineros de la dios de Azufre, en Sicilia, que realmente trabajaba en condiciones inhumanas y de grave. Dice, acabamos de este infierno, pobrecitos, estamos condenados a la tiranía. En boca de los lobos, en tantos porteros, llora por nosotros, madre mía. La tiranía nos somete. La opresión nos arruina y nos explota. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a otro... a otro genero. Vamos a la canción clásica de vivir donde se suman el amor. ¡Gracias! 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 Esta canción decía ¡Qué hermoso que es el viento del sur! ¡Gracias! Golpean las piedras y amontonan los arbustos! Y ahora voy a hacer un montón de una chané, del pueblo chané. Es una abuela que está intentando hacer dormir a su niño, no puede. Se enoja mucho, llamando a la madre, que anda de boliche en boliche bebiendo. Se tap y pierdo, que quiero decir, bebiendo saltadillas. ¡Gracias! Y cuando pega el grito, la abuela paralógicamente el bebé se guarda. ¡Gracias! 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 Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Ahogáte en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahogáte en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahogáte en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Si es redondita y jugosa, lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo, esa samba es tucumana. Si es noche cerrada el pelo, esas cosas tucumanas. Le hagas lombra del pañuelo, levantando distancia. Si te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Si te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Si la mosca y la samba llegan a ser tucumana. Ahogáte en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahogáte en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahogáte en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Gracias. 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 Vamos llegando al final de esta tarde, más linda de lo que hubiera soñado yo, por lo menos, poder reunir a los alumnos de Lucía, como lo hacemos habitualmente, las reuniones de las reuniones que ella siempre convocaba a los alumnos, y ahora que es un año que ya no está, me pregunto con ustedes qué es estar vivo y qué es estar muerto, ¿no? Creo que Lucía está muy viva hoy con nosotros. Así que para ello es nuestro homenaje y gracias a todos los que participaron. Gracias. 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 Bueno, de volver a vivir, o de aprender a vivir, o de desarrollar la vida, se trata también la tarea de los hogares de crisis, en especial de Juan Pablo II, y del expedito que ustedes hoy colaboraron con los artículos de limpieza. Yo quisiera invitar a la gente del equipo y a los chicos del hogar que están aquí presentes, para compartir con ustedes una canción. Así que vamos a hacer las gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 A veces canto en el árbol que se deshola de arena, a veces pego de fuego, palabra de primavera. ¡Aplausos! 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 Así como falta el río cuando la noche no se da, sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra, por ejemplo a todos los que vienen caminando por la tierra. ¡Aplausos! 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 En tu boca se suye entre ellas y una guitarra de seguridad, y en su corazón de pueblo la vida sufre y apica, con el frente de su voz con las esperanzas magías. ¡Aplausos! 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 Gracias.